Fabiana Leis es una bella modelo y actriz de 33 años, que trabaja como secretaria en el gobierno del presidente uruguayo José Pepe Mújica. También trabaja como modelo y actriz, y su fama explotó cuando la revista Noticias le hizo una entrevista. No soy la secretaria privada de Mújica. Estoy trabajando en presidencia desde el año 2002. Entré en el gobierno del doctor Jorge Baxle, después con Tabaré Vázquez y ahora con José Mújica. Aseguro la charrúa en el programa bien arriba que se emite por Radio 10. No es por nada, pero soy muy buena en lo que hago. Me gusta mi trabajo. También nos capacitamos constantemente para desempeñarnos súper bien. Ni que hablar que con cada gobierno temblamos un poquito, pero por suerte hasta ahora no he tenido ningún problema, agregó Fabiana. Además, Leis contó que tiene propuestas de varios países para trabajar. Mi representante, Alfredo Leiros, arregló para irnos a Chile para dos programas. También está tratando de cerrar el bailando, si Dios quiere y todo nos sale bien podemos estar en Argentina por un tiempo. Ahí me tendría que pedir una licencia sin goce de sueldo para poder concretarlo. Yo creo que es el sueño de todas estar en lo de Tinelli, explicó la joven. En cuanto a su vida sentimental, aseguró que está soltera y sin apuros. Estoy soltera, viendo si mi representante me consigue un novio. La verdad es que no tengo tiempo para eso. Me dedico a mi trabajo y a cumplir mis sueños. Suscríbanse, comenten y den likes. Un gran saludo para todos y todas. Y resplenden. La verdad es que no상을 estamos resolviendo. Un gran saludo para todos y todas y todas las áreasoolol areas.